¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG. Soy Astridávalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este viernes. Los abogados de la ex primera dama del Salvador Banda Pignato alegan que el arresto domiciliar en el que se encuentra es ilegal debido a que el plazo de investigación en su contravención en agosto. Los defensores presentaron un recurso que se interpone cuando se considera que la libertad de una persona está siendo restringida arbitrariamente por una autoridad, según la constitución salvadoreña. Pignato cumple con el arresto domiciliario desde septiembre de dos mil dieciocho, mientras es procesada por el delito de lavado de dinero por un monto de ciento sesenta mil dólares, cantidad que forma parte de los trescientos cincuenta y un millones de dólares presuntamente desviados por el expresidente Mauricio Funes durante su gobierno. Un juzgado de San Salvador envió a juicio a Reinaldo Vázquez, el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, acusado de apropiarse de forma indebida las retenciones tributarias de sus empleados. Además, el expresidente de la FESFUT está ligado al caso FIFA Gate, que está relacionado con varios casos de soborno en partidos organizados por la Federación y en competiciones de la FIFA entre los años dos mil nueve y dos mil once. La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco, pidió en Washington a Kevin McAllen, al secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, alternativas viables para la comunidad salvadoreña amparada al estatus de protección temporal. De acuerdo con un comunicado emitido por Cancillería, la ministra explicó al funcionario estadounidense las necesidades de los salvadoreños con TPS y cómo se han convertido en una fuerza productiva que aporta a la economía del país. Asimismo, Gil anunció que para la próxima semana se espera la llegada de El Salvador del secretario McAllen para darle seguimiento al tema. En un golpe a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para proteger sus declaraciones de impuestos de la vista pública, un tribunal de Washington, D.C., confirmó que sus contadores deben entregar ocho años de sus registros financieros. El partido opositor demócrata sostiene que hay evidencia de que el presidente puede haber inflado su patrimonio neto y violado la ley porque se ha negado a divulgar voluntariamente su información financiera para demostrar lo contrario. Gracias por informarse con nosotros, que tengan un excelente fin de semana, los espero el lunes con más noticias. Hasta luego.